TORPEGOS Que te adora, que te ama Que te quiere, princeso Así que bueno, si se te hace muy largo Pues a ver, preséntamelo No, no, eso no Si se te hace largo el capítulo, pues tenemos un resumen Los highlights con el bailongo Música bien perrona y bien Potente, pues pa' que también Puedas ver ese video si quieres ¿Por qué no? Y bueno, la forma en la que siempre apoyan todo el contenido En el canal, pues me enternece el corazón Gracias Y que mejor forma de agradecérselos Que con un increíble Capítulo de Rogue, ya que En este episodio tendremos al Patrullas, al jefe El señor Massman, quien bueno, va a volver Para hablarnos de que rayos Ha estado pasando, que lo arrestaron Luego la demanda Que quieren quitar Rogue, todo eso Lo vamos a saber aquí También tendremos la lucha por equipos Por los campeonatos en parejas Y bueno, esta lucha se nos confirmó en Hell in a Cell Así que va a estar bastante interesante Y una lucha entre Charlotte Flair y Bailey La clasificación a un combatazo que va a haber En Crown Jewel El cual, pues ya es en el capítulo 134 Pero bueno, ya Sin tanto parloteo Vamos a comenzar Porque el show daba inicio Y teníamos a Cody Rhodes ¡Buu! ¡Buu! El güerejo oxigenado estaba aquí Todo mundo lo odia por el ataque Traicionero y tan cobarde Que le hizo al Undertaker en Hell in a Cell Le costó esa oportunidad titular ¡Buu! Pero bueno Él está bien contento Bien feliz Dice que no entiende Por qué la gente abuchea Él lo único que hizo fue Rescatar el título de la WWE Y la gente abuchea todavía más Y él dice Tranquilo Odienme más Su envidia alimenta mi ego Si me gritas al oído Gimo Ah no, eso no Dice que el Undertaker Ya es un viejo decrépito El cual debe estar Retiradísimo de aquí Debe marcharse Dice que él es la verdadera Pesadilla Que está aquí En el modo universo Y bueno Ya sin el Undertaker No hay quien lo pueda detener Nos asegura que tarde o temprano Él va a ser campeón de la WWE Y no puede arriesgarse Que el prestigioso cinturón Pues caiga en las manos De un viejo tieso Así que aunque todo mundo lo odie Él solo puede decir De nada De nada De nada Y se nos fue De nada Pero bueno De aquí pasaríamos a la primera lucha Donde el Team Hell No Venían a defender Esos campeonatos en parejas Contra el equipo De Kevin Owens Ahí Y Sammy Zahín Campeonatos en disputa Una lucha por equipos Bastante buena Hay que decirlo ¿No? Pues bueno Ahí se nos había pactado En Hell y Nacell Y la verdad es que dieron Dieron lo mejor Esta fue una revancha De Clash of Champions ¿Cuándo fue? Ah sí En Clash of Champions Ahí fue Entonces la lucha fue Bastante buena Yo diría que fue hasta mejor Que la de ese evento Pero hubo un momento Donde Sammy Zahín dijo ¿Saben qué? Ya me dio un calambrito En el pene Ah no eso no Me dio un calambre en la pata Y me voy Y se marchó Dejando al desgraciado Solo en el ring Y bueno Con eso fue suficiente Para que terminara Perdiendo el desgraciado Pierde Así que el equipo Hell No Siguen siendo Nuestros campeones En parejas Parece ser que La alianza Entre Sammy Zahín Y Kevin Owens Se ha ido a la cuca Luego pasaríamos A una entrevista Con Naya Yax y Shayna Deisler La división En parejas femeninas Donde a todo mundo Le encanta Bueno Se ponen ahí a hablar Que quieren de vuelta Sus campeonatos Que las japonesitas Coreanas Woo Won y Champos Hacen sus No importa No importa Este segmento Solo sirve Para que nos confirmen Una lucha Por esos campeonatos En el próximo episodio De Raw La verdad es que va a estar Bastante interesante Pero bueno Luego pasamos A un momento Que me gustó Y luego no Ya lo entenderás Y es que tendríamos A Aileen Al cual Al cual no le vamos A un empuje Ni un push para el Nada Quien se enfrentaba Al mastodonte Delicioso Y ya vas a entender Por qué me gustó ¿No? Porque pues aquí está El nalgonzote Así es El hombre Bueno Está aquí Pues básicamente Haciéndole un tremendo Squash a Lee Lo hizo papilla Una Claymore Grandota Jugosota Y se lleva la victoria Así que muchas felicidades Pero de repente Es atacado por Samoa Joe Por eso es que no me gustó Lo atacó Lo golpeó Lo ultrajó todito Y luego le aplica El Coquina Closh Ahí asfixiándolo No, no me lo ahorques Bueno Tal vez eso le gusta Lo deja destruido En el piso Agarra un micrófono Y dice Drew McIntyre ¿Qué te crees? Tú no eres el único Que va al torneo Rey del Ring Y nos confirma Que el Samoa Joe Va a participar En ese torneo Y bueno Él quiere ser El King of the Ring Así que eso Va a ser una locura Así que para que no se te pase Pues suscríbete No te vayas a perder La oportunidad De ver ese ventazo En el capítulo 134 Crowns of Jules Va a estar buenísimo De aquí Tendríamos un mensaje De Finn Balor El ex capitán Ahí todo diabólico Enviando ahí Un mensaje perturbador Número 7 Diría Dross Le dice a Alistair Black Que disfrute Su campeonato irrelevante Ese título intercontinental Dice que él piensa Quitárselo Y hacerlo brillar De verdad Nos recuerda Que él ha sido Dos veces Campeón universal Que ha estado En un Wrestlemania Que ha sido La cara de Rowe Por mucho tiempo Así que tarde O temprano Él va a tomar Ese cinturón Uy Que diabólico Pero bueno Luego pasamos De un momento Bastante cómico Y no por las razones Que deberían Y es que tendríamos A la patrona La Sasha Banks Eso sí La que venció Tan épicamente A la peli roja En Hell in a Cell Que tontería Fue ese combate Y bueno La peli azul Está re que te contenta Porque es nuestra campeona Tiene el campeonato De Rowe Le da un prestigio Que no cualquiera La neta Hay que decir Las cosas como son Pero en eso Se ve interrumpida Por la Kelly Kelly Raib Torres Las mujeres Más irrelevantes En la historia Del Mo Universo Entran a Ring Diciendo felicidades A Sasha Que chido Que eres campeona Y la Sasha Banks No le importa La neta es que Le vale pito Y dice Yo me voy de aquí Y se va ahí Totalmente Y bueno Luego de menospreciarla Se enojan Las otras dos Y le gritan ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? ¿No crees que somos Dignas de estar contigo? Nosotras estamos aquí Y la otra dice No pues sí Cierto Ella nos está Ultrajando No nos trata Con respeto Si sigue así Le vamos a hacer Lo mismo Que le hicimos A Gail Kim Y la otra Cállate 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 Como que Hija De la enchilada Y la otra Hija Ya la regué ¿Verdad? Y es que Confesaron Que ellas Atacaron A la Gail Kim Así que Ojito Porque cuando Regrese la Fortachona Ya sabe A quiénes Atacar Que tontas Pero bueno Luego tuvimos Un combate Increíble Donde tuvimos A la reinota Charles Flair Uf Uf Quien se enfrentaba A la pompona De Bailey Una lucha Mano a mano Donde la ganadora Iba a clasificar A ese Six Packs Challenge Por el Torneo King of No Queen of The Ringside Song La reina Del ring Básicamente Y la lucha En sí Es que estuvo Buenísima Estas dos Mujeres Entienden Tienen muy buena Calidad No por nada Son dos De las Worse Women Sons Esas Y pues Ponen el talento Las nalgas Una ya ponen Las pompotas En el ring La otra pone La calidad Como debe ser Y la lucha Fue muy buena Fue la mejor De todo el episodio En mi humilde Opinión La cual no es Nada humilde Y al final Como debe ser Es la reinota Quien se lleva La victoria Lo cual me hace Re que te feliz Eso es todo La charlos Fletch Woof 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 Miren como celebra Woof Woof Eso sí que me gusta Así que se nos confirma Que ella va a ese Six pack challenge Para ser La reina Del ring Pero bueno En vestidores Tendríamos al Misha Maris Tratando ahí Como de convencer Al Big Show Diciéndole Oye o sea Tú estás un poquito Ahí perdido ¿No? ¿Qué te parece Si nos aliamos? Tú nos ayudas Nos deshacemos De jonsena O vamos Por unos títulos En pareja O vamos Por unas garnachitas Tú estás panzón Estás grasosito No sé Piénsalo Y ahí el Gordín Blombo Se queda ahí Pensando Garnachas Pues bueno Probablemente Tengamos una alianza Entre estos O no ¿A ti te gustaría Verlo? En fin Ya pasemos Al último segmento De todo el episodio Y en mi opinión Lo más interesante Lo más mejor Del universo Y es que tendríamos Al Patrullas Al Jefe Saurio El señor Mazman Quien estaba aquí Presente Nos recuerda Como hace unos capítulos En Raúl Pues fue arrestado Así sin ninguna explicación Luego vino su hija Y para más o menos Darnos ahí Una actualización De qué es lo que Estaba pasando Que si había habido Una demanda Que si alguien Quería quitarse La mitad del Modo Universo Y el señor Mazman Pues nos tendría Que hablar de todo ello Dice que agradece A todos los que creen En él Que le son fieles Al Patrullas Al Jefe Saurio Nos confirma Que efectivamente Mi estimado Tragapitos Hay alguien Que lo ha demandado Está exigiendo La mitad De todo El Modo Universo Obligando así A que se borre La otra mitad De preferencia Que sean Los sangres sucios Porfis Dice que Él ha contratado A los mejores abogados Porque pues El dinero a él Le sobra Así como A mí Mi amor Por mi mastodonte Delicioso Aunque Desafortunadamente Parece ser Que van a perder La demanda Porque pues Nosotros Tienen argumentos Muy válidos Y nos dice La persona Que nos está demandando Lo voy a quemar aquí Hay que abrirle un hilo En Twitter Hay que cancelarlo Porque esa persona Es William Levy Ah no ese No Es William Regals Así es William Regal Le está demandando Al señor McMahon No solo Le está ganando La batalla Y quiere quedarse Con la mitad Del Moe Universo Lo cual es Una locura Y bueno Con este Tremenda Desvelación De secretos Es como termina Este capítulo Básicamente Con toda la epicidad Espero que te haya gustado A mí personalmente Es que me encantó Y la verdad es que El final me dejó Bien intrigadísimo Pero bueno No te puedes perder Los próximos capítulos De Rogue Porque ahí vamos a saber Qué rayos va a suceder aquí Y bueno No te vayas a marchar Sin antes regalarme Un recolino like Por supuesto Para que más pronto Les suban los demás capítulos Sigamosle dando constancia Al Moe Universo Muchas gracias Por haber visto este capítulo Y nos vemos En el próximo Hasta luego